Música Cazaba cielo, cazaba cielo, cazaba cielo, cazaba solo los perros, solo los perros, solo los perros, y que anda y lloraste, anda y lloraste. Y que anda y lloraste, porque el costo tiene bastante, una recién casadita, llevó a su casa un carnero, y le dice a su marido, toma con tu compañero.